Y se me quiebra el pecho, déjame que me vaya a olvidarme en tus besos Déjame que me vaya a olvidarme en tus besos A donde iré no importa, no intentes sentenerme No te sabes de sobra, que en vano fue quererte No te sabes de sobra, que en vano fue quererte No creo en tus promesas, no me hagas juramentos Y bien tu voz lo suelta, ya se lo llevo al viento Y bien tu voz lo suelta, ya se lo llevo al viento Siempre en el corazón, vuelvo a la chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera